Yo creo que el problema del Estado de Derecho, déjame ponerlo en términos más amplios, es del imperio de la ley, es decir, la noción de que la convivencia ciudadana, la relación entre gobernados y gobernantes y el desempeño de los gobernantes está sujeto a normas, a normas que son claras y que son exigibles. Y tiene que ver no solo con la calidad de las leyes, porque a veces la salida fácil, es decir, es que las leyes son tan difíciles que no se pueden cumplir, tiene que ver también con una cultura de sanción al incumplimiento de la ley. La verdad es que no solo somos, como sociedad, muy poco propensos a cumplirla, sino también muy tolerantes al no cumplimiento. Es decir, cuando hay un escándalo de corrupción, no existe la sanción social que existe en otros países, en la cual alguien que ha sido acusado de corrupción o de algún desvío o algún manejo ilegal en sus empresas, pues no solo es sujeto de sanción legal, administrativa, política, lo que corresponde, sino también una sanción social. Es decir, no se ve bien. En México eso no lo vemos. En las bodas de los grandes empresarios, en las reuniones de los grandes políticos, vemos a gente que ha sido cuestionada, que ha sido señalada como corrupta, como alguien que no respeta el Estado de Derecho, y lo aceptamos. Nos parece divertido esa sensación de que el que es tramposo y el mañoso es exitoso y que entonces es bien visto. Eso pega mucho en el Estado de Derecho. Es una cuestión entonces que tenemos que trabajar desde la educación, desde las instituciones y desde la convivencia cotidiana.